Hola, saludos amiguitos y bienvenidos a las videocríticas de Thay. Vamos con una nueva videocrítica literaria del canal. Hoy os voy a hablar de la obra El Mercader de Venecia, título original en inglés The Most Excellent Story of the Merchant of Venice, una obra escrita entre el año 1596 y 1598, no se sabe exactamente, por William Shakespeare, aunque sí que se sabe que se representó ya el año 1600. La edición que he leído yo consta de 40 páginas y está integrada en el segundo volumen de las obras completas de William Shakespeare, el segundo volumen de dos que corresponde a las comedias y poesía. Es un tomo que apareció el año 2003 y aparecía vendido en kioscos. No recuerdo exactamente el precio, sé que era una ganga, creo que era entre 10 y 15 euros y está descatalogado. Imagino que se puede encontrar por internet de segunda mano. La edición y la traducción correspondían al señor Luis Astrana Marín, que es uno de los mayores especialistas en Shakespeare aquí en España, y bueno, si no podéis encontrar esta edición, pues hay decenas, por no decir cientos de ediciones de todos los tamaños, colores y formas, a todos los precios. Así que tenéis para elegir. Y bueno, pues el Mercader de Venecia, hay que decir que es una obra de teatro y también una comedia. Comedia en el sentido antiguo. Es decir, es una obra ligera, aunque no está hecha expresamente, pues para que uno se carcaje sin parar. No es la misma concepción de la comedia de hoy. Las comedias son románticas o comedias que están llenas de gags para que continuamente estemos riendo. Es una obra ligera. Y ahora, pues toca hablar un poco del autor, William Shakespeare. Bueno, ¿de quién vamos a hablar? Pues del autor posiblemente más universal de la historia de la literatura. Así que, bueno, pues me podría estar horas y horas hablando. Así que lo voy a hacer muy, muy resumido. William Shakespeare nace el año 1564. No se sabe exactamente la fecha de su nacimiento. Pero, ojo, porque se le bautiza el 26 de abril. Y calculando que a un recién nacido de aquella época se le bautiza al cabo de dos o tres días después de su nacimiento, pues se le ha adjudicado mayormente la fecha del 23 de abril. ¿Por qué? Porque es el día de San Jorge, San Jordi, aquí en Cataluña. Así que queda emparejado y queda mucho más bonito pues haber nacido el día del patrón, que además también es patrón allí en Inglaterra. Además, además, Shakespeare fallece el 23 de abril de 1616. Y entonces queda, además, ya redondo que nazca un 23 de abril y que fallezca un 23 de abril. Y además, como Miguel de Cervantes fallece el 22 de abril, pues supongo que con unas horas de diferencia más o menos entre el 22 y el 23, pues se coge todo junto el 22 de abril de Cervantes, el 23 de abril de Shakespeare y el 23 de abril de San Jordi, patrón aquí de Cataluña. Y se hace el día internacional, bueno, el día del libro, pero que se ha internacionalizado y es el día mundial del libro. Bueno, pues nace en esta fecha el 23, pongamos que es el 23, 23 de abril de 1564 en Stratford, Open Avon, un pequeño pueblecito de Inglaterra. Su padre es un comerciante de lanas, un hombre prominente del pueblo donde vive, incluso llegando a ser alcalde de ese pueblecito, condición que perderá al cabo de un tiempo. Se dice que por comercio ilegal, pero ojo, porque la madre de Shakespeare es una mujer que es católica y no se sabe si el padre de Shakespeare era católico o no, parece ser que por su conducta había indicios de que sí. E incluso el mismo Shakespeare, pues durante su vida tampoco se sabe exactamente si era católico, pero en sus obras pues demuestra una cierta simpatía hacia ellos. Así que es posible que la familia entera fuera católica. Y esto es importante porque nos encontramos en una época histórica en la que hay una persecución religiosa hacia los católicos. Estamos en la Inglaterra de Isabel I, Isabel I, hija de Enrique VIII. Enrique VIII era el rey de Inglaterra que se quería divorciar de Catalina de Aragón y quería casarse con Ana Bolena. Y entonces, por motivos políticos, el Vaticano no le daba la opción del divorcio. Pero para divorciarse en aquellas épocas, pues había que pedir permiso a la Santa Sede por cuestiones políticas. No le dan permiso para divorciarse y entonces Enrique VIII, pues muy orgulloso él, rompe relaciones con el Vaticano y se autoproclama cabeza máxima de la Iglesia en su país, en Inglaterra. Entonces, ser un católico significaba reconocer la autoridad del Papa y entonces, pues, no reconocerla del rey. Con lo cual, pues, eso era una traición. Como Isabel I era hija de Enrique VIII y seguía en la misma línea, ella misma también era la cabeza de la Iglesia Anglicana. Y entonces, pues, los católicos eran considerados no herejes, sino, pues, seres que, bueno, seres, personas que traicionaban a la corona, pues, se les perseguía. De aquí que no se sepa exactamente si Shakespeare era o no, porque si lo era, pues, intentaba seguramente esconderlo. Esto es importante y se verá reflejado en la obra de la que hablaré de aquí a un ratito. ¿Qué más sabemos de Shakespeare? Pues que estudió en la Stratford Grammar School, una escuela para la juventud del pueblo que equivale más o menos a lo que es un bachillerato. Allí estudia gramática y latín y los clásicos latinos, como son Esopo, Virgilio y Ovidio, por ejemplo. Y entonces, pues, estudia latín, que era la lengua obligatoria ya en los últimos cursos, dejando de lado el inglés. Entonces, esta educación también es importante que la tengáis en cuenta para una cosa que os voy a explicar de aquí a un poquito. Se casa a los 18 años con Anne Hathaway, con quien estará casado toda la vida, y se supone que estaba embarazada, embarazada su mujer. Con ella tendrá tres hijos, Susana Hammett, que es niño, y Judith, ojo, que también es un nombre judío. Bueno, Hammett muere siendo un infante, y es algo que parece ser que afecta bastante a Shakespeare, y también hay rumores de que no se llevaba bien con su mujer, a pesar de estar casado toda la vida, y tampoco se llevaba excesivamente bien con Judith. Esto, pues, viene determinado o viene a ser pensado por hechos de su testamento, del que hablaré también un poquito después, de aquí a un momentito. Durante unos años, la década del 1580, justo después de casarse con Hathaway, Shakespeare medio desaparece, no se sabe apenas nada de él, y este tiempo, este lapso de tiempo, recibe el nombre de los años perdidos. ¿Qué ha sucedido con Shakespeare? Ah, no se sabe. Cosa curiosa que también tiene importancia en lo que os voy a contar de aquí también en un momento. Vamos poco a poco, paso por paso. Shakespeare durante toda su vida ejerce como actor, dramaturgo, poeta y empresario. Durante su vida escribe unas 35 obras, muchísimas. Escribe tragedias y comedias con un montón de títulos famosísimos, entre los cuales, por ejemplo, teníamos, pues, a ver, Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, La tempestad, Un cuento de invierno, La comedia de una noche de verano, Las alegrías casadas de Windsor, Grado III, El rey Lear, Los sonetos, ¿Qué más? Simbelino, Enrique, ¿lo he dicho ya? Enrique V, me he perdido ya. Enrique V, Ricardo III, Simbelino, Quito Sandronicus, esta misma, El mercader de Venecia, Los dos caballeros de Verona... Bueno, una inmensidad de obras que la han llevado a ser considerado el escritor más universal, no solamente de su país, sino a nivel mundial. Una figura universal. Esto como dramaturgo, como actor, trabaja en la compañía de Lord Chamberlain's Men y cuando fallece la reina Elizabeth, gobierna en Inglaterra el rey Jacobo I, y entonces esta compañía, de la cual Shakespeare se hace responsable, cambia de nombre y pasa a llamarse The King's Men, Los hombres del rey, la compañía real, que es, bueno, la compañía más importante en Inglaterra. Como empresario, llega a tener bastante éxito, compra una serie de propiedades, incluida el teatro, el globo, The Globe, un teatro, perdón, donde se representan sus obras y que, a ojo, también arde en un incendio y allí se pierden todas sus obras manuscritas, o desgracia, que luego se publican mucho tiempo después de su muerte, el año 1623, en una edición que se llama The First Folio. Y ahora vamos a entrar en lo que es un poco la teoría de la conspiración, que he dejado por ahí esos datos, unos datos sueltos, para entrar en ella. Hay una corriente, hay dos, bueno, realmente hay dos corrientes, una que se llama la de los Stanfordistas y la otra es la de los anti-Stamfordistas. Unos dicen que Shakespeare sí que es el autor de las obras que se le atribuyen y otros dicen que no, que Shakespeare no escribió las obras que se le atribuyen. Si navegáis por internet y podéis ver, por ejemplo, en YouTube o en otros canales, veréis que hay unos cuantos documentales o audios en los que, claro, la teoría de la conspiración es muy interesante, muy bonita y que se remarca en ella que Shakespeare no es el autor de sus obras, y entonces, bueno, pues se consiguen muchos likes y muchas visitas, etcétera, etcétera. Yo, desde aquí, me voy a adaptar, señir a la versión canónica, que es la que dice que sí que es el autor. Pero hay que decir que la duda está bastante fundamentada. Primero, que para escribir todas estas obras, Shakespeare necesitaba tener un dominio del lenguaje total y absoluto. Es el escritor en inglés que mejor domina la lengua y, habiendo estudiado solamente lo que es una especie de bachillerato, pues se dice que, bueno, que el real dominio de la lengua la debería tener una persona que pertenezca a la nobleza, no porque quede mejor, sino porque tenía un acceso a estudios superiores. Entonces, otro punto, el de la cultura. En un montón de obras de Shakespeare se hace referencia a países extranjeros y a hechos históricos sobre los cuales hay que tener unos conocimientos bastante profundos. Y esto tiene que ver, por ejemplo, bueno, se dice que los estrafordianos dicen que Shakespeare tenía amistad con un librero y de ahí que podía acceder a un montón de documentos y manuscritos que sí que le proporcionaban la información para poder escribir. Bueno, es posible. Entre los estrafordianos, algunos de las personas que se supone que sí que fueron los autores, pues están Christopher Marlowe, que es el máximo aspirante a esa categoría, pero también se dice que podía haber sido Francis Bacon o que había sido Edward de Baer. La situación de Christopher Marlowe es la más atractiva. ¿Por qué? Porque, primero, era el autor de moda en Inglaterra, era el número uno, y además también era espía. Ahora, justo cuando fallece, en circunstancias bastante curiosas, asesinado, justo cuando muere, es cuando Shakespeare empieza a despegar. Y entonces es posible, hay la teoría de que Christopher Marlowe simuló su asesinato, se exilió, y que entonces siguió escribiendo mientras Shakespeare le servía de hombre de paja. Porque, además, tenían amistad entre ellos. Además, Marlowe, como espía, había viajado por Europa y conocía, pues, muy bien Italia. Por ejemplo, hay obras de Shakespeare que transcurren en Italia, que él no había salido del país, y, bueno, pues resulta que tiene mucho amor por este país, donde sí que había estado Marlowe. Los dos caballos de Verona, Romeo y Julieta, en mercader de Venecia, pasan en Italia. Y, ¿qué más? Bueno, pues también lo mismo, que los documentos manuscritos de Shakespeare, pues, cogen y desaparecen en un incendio. ¡Bah! ¡Qué casualidad! No se pueden estudiar. ¿Y esos años perdidos de Shakespeare? No sé, no sé. Hay un conjunto de circunstancias que hacen sospechar un poco que Shakespeare fuera el autor. Además, también, cuando fallece, en su testamento, por ejemplo, bueno, deja muy estipulado lo que quiere que se haga con sus pertenencias materiales, sobre sus inmuebles, pero, curiosamente, no hace casi referencia, o no hace ni casi ni ninguna, referencia a lo que son sus obras literarias. Se pasa la vida escribiendo, vive de ello, hace su fortuna de ello, pero luego, cuando fallece, en su testamento no dice nada sobre sus obras. ¿Quién quiere que se las quede? ¿Quién va a ser el heredero de ellas? ¿Quién se queda con los derechos de autor? Los deja como un tanto de lado. También es un hecho curioso, mientras que, como comerciante, como empresario, sí que se preocupa de lo demás. Bueno, pues, sería bastante curioso y gracioso que Shakespeare no fuera el autor de lo que se le atribuye. Comprobarlo, pues, ya es más complicado. Teorías, mil. Además de esos tres autores que he dicho, pues, hay otros más. También se dice que podría haber sido una mujer, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a entrar ya en lo que es la obra El Mercader de Venecia, que tiene relación con lo que he dicho antes de la religión, sobre la persecución de los católicos, etcétera. Bueno, empecemos por los personajes... Bueno, empecemos primero por las fuentes, las fuentes de la obra. Cada obra de Shakespeare tiene, pues, unos referentes. Por ejemplo, todas las obras que hablan de reyes, pues, él había leído unos documentos, no recuerdo exactamente de memoria, pero algo así como historia de los reyes de Inglaterra, no sé qué más. Pues, bueno, de ahí extraía muchos datos para hacer, pues, esas obras. Pues, El Mercader de Venecia tiene tres fuentes, a ver si las recuerdo. La gesta Romanorum, el celauto, escrito por su amigo Anthony Munday, y la primera historia del cuarto día es de Il Picorane, escrita por Giovanni Fiorentino. Esas tres obras las conjuga él, las mezcla, y además de dándole su propia visión también, para hacer El Mercader de Venecia. Y también, ahora no recuerdo, ahora se me ha ido el nombre. Hay otra obra de Christopher Marlowe que se llama... No, se llama El Mercader Judío, o algo así. Ahora no recuerdo exactamente el nombre. Pues, una obra de Marlowe. Creo que es El Mercader Judío. Y, aunque la obra se llama El Mercader de Venecia y hace referencia a Antonio, de quien ahora hablaré, el auténtico protagonista de El Mercader de Venecia es Shylock, el judío. Bueno, personajes principales de la obra El Mercader de Venecia. Tenemos a Antonio... Bueno, primero digo los nombres y luego digo qué es cada uno. Antonio Graciano Basiano... No, perdón. Antonio Basiano, Graciano, Porcia, Nerissa, Shylock, Jessica, Lorenzo, el dux de Venecia, el príncipe de Marruecos y el príncipe de Aragón. Esos son los personajes principales. Vamos a ver qué rol tiene cada uno. Y ya, de paso, pues explico el argumento. Ojo, spoiler, amiguitos. Perdón. Vamos a ver cómo lo explico. Antonio es El Mercader de Venecia. Un mercader. Tiene un amigo que se llama Basiano que se quiere casar con una dama noble que se llama Porcia. Porcia tiene una dama de cámara, una amiga asistenta, que se llama Nerissa. Para casarse con ella tiene que pasar una prueba. Una prueba que le obliga el difunto padre de Nerí, de Porcia, a su hija. Para poder presentarse en condiciones, o sea, para poder hacer el viaje a donde está Porcia y presentarse de una forma elegante y como un hombre bien establecido, Basiano le pide un préstamo a Antonio. Antonio le quiere hacer ese préstamo, 3.000 ducados, pero no puede hacérselo directamente. Tiene todo su dinero invertido en tres barcos que están navegando por el Mediterráneo y que le tienen que traer, al cabo de un tiempo, pues un montón de mercancías. Así que no tiene dinero, tiene su dinero invertido en mercancías y le quiere hacer el favor a Basiano. Entonces le pide un préstamo a Shylock. Shylock es un judío que vive en Venecia. No es un mercader o un comerciante, sino que es un usurero. Es un prestamista que saca su beneficio de los intereses de los préstamos. Tiene Shylock una hija que se llama Jessica. Le hace el préstamo a Antonio, pero son enemigos, se llevan muy mal. Y entonces, cuando hacen un contrato donde se estipulan las condiciones, le dice que si no consigue Antonio devolverle el dinero en un tiempo X, lo que va a hacer Shylock no va a ser cobrarse el dinero a posteriori y con intereses, sino que le va a sacar a Antonio una libra de carne de su cuerpo. Una libra de carne, una libra, aproximadamente son unos 500 gramos, medio kilo. Y entonces, pues claro, si le saca medio kilo de carne a una persona, si lo hace cerca del corazón, eso significa que lo mata. Ah, amigos, ahí la trampa. Shylock acepta. Dice, bueno, pues si no me puedes devolverle el préstamo, se supone que sí, pues yo me cobraré sacándote 500 gramos de carne de tu cuerpo. Mientras está sucediendo esto, la hija de Shylock, Jessica, pues va a traicionar a su padre y se va a escapar con Lorenzo, su pretendiente. Y además, fíjate, no solamente va a cometer la traición en este sentido, sino que ya, esto ya es una deshonra grande en la época, sino que además se va a convertir al cristianismo. ¡Oh, madre mía! Bueno, vamos ahora con Baciano, cuando le hacen el préstamo y se marcha a pasar la prueba con Porcia. Nos encontramos con la prueba. ¿Qué prueba es esta? Pues hay que acertar dónde está el retrato de Porcia, que está en uno de tres cofres. Un cofre de oro, un cofre de plata y un cofre de plomo, que además hay una especie de poemas que te dan pista de dónde puede estar el retrato. Porcia, si encuentras el retrato, te puedes casar con Porcia, que no me sale el nombre. Si encuentras el retrato, te puedes casar con ella. Pero si no lo encuentras, tienes que renunciar a su mano, desaparecer para siempre, no puedes verla nunca más, y además tienes que estar callado y no puedes decir nada de esta prueba a los demás pretendientes. Entonces, nos encontramos que el príncipe de Marruecos pierde la prueba, el príncipe de Aragón también la pierde, y Baciano sí que acierta. El retrato estaba en el cofre de plomo, que es el que tiene menos valor. Bueno, se compromete con Porcia, consigue pasar la prueba, va a ser su marido, y entonces, durante este lapso de tiempo, sucede que los barcos de Antonio se hunden todos, y, oh desgracia, que no puede pagar la deuda a Shiloh, con lo cual, Shiloh pide justicia al dux de Venecia, y exige poder cortarle ese medio kilo de carne a Antonio. Baciano se va corriendo a ayudar a Antonio moralmente, y entonces hay un juicio. En este juicio, pues como digo, Shiloh pide justicia, pide y exige que se cumpla el contrato que está firmado, y entonces, pues, ya pueden haber excepciones, y lo que sea, que la ley es la ley, y no puede haber escape. Shiloh debe cortarle la carne a Antonio. Entonces, Porcia y Nerissa no se han quedado quietas después de la prueba de los cofres, sino que han acudido corriendo a Venecia, se han disfrazado de hombres, ellas, que son muy jóvenes, pues, han cogido y se han cambiado de look, y entonces se presentan como abogadas defensoras de Antonio. ¿Qué es lo que sucede? Que le dicen a Shiloh que, ok, puedes cortarle la carne a Antonio, pero el contrato dice medio kilo, bueno, una libra, una libra de carne. ¡Ah! ¡No dice nada de sangre! En el caso de que cortes la carne, pero derames una gota de sangre, has perdido y entonces pierdes todos tus bienes por la justicia, por cometer un asesinato, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, Shiloh queda, pues, burlado, deshonrado y arruinado. Porque es imposible cortar un trozo de carne de un cuerpo sin que haya un derrame de sangre. Después de haber ganado el juicio, Porcia, que está disfrazada, pide como pago a su juicio ganado el anillo de compromiso que lleva Basiano y el que lleva también Graciano, que es su sirviente, los anillos con los que se habían comprometido con Porcia y con Nerissa. Se empeña, se empeña, se empeña y, al final, pues, le tienen que dar esos anillos. Cuando se los han dado y vuelven a encontrarse Basiano, Graciano, Porcia y Nerissa, se vuelven a encontrar y ellas dos, ya vestidas normal, les dicen, bueno, ¿dónde están esos anillos de compromiso? Pues Basiano y Graciano quedan muy mal porque dicen, bueno, los hemos dado como pago a unos abogados. Y, oh, oh, Dios mío, pero habíais prometido, habíais jurado que no los ibais a perder. Quedan muy mal, muy mal, pero, bueno, no pasa nada porque los abogados éramos nosotras. Y así termina la obra. Bueno, como veis, una cosa, pues, al final, con una especie de sonrisa entre las parejas y el malo de la obra, que era Shylock el judío, pues, queda mal, queda hundido. Bueno, pues, una comedia. Ahora vamos a remarcar alguna cosita. Dicen que El mercader de Venecia es una obra racista, una obra antisemita. ¿Por qué? Bueno, pues, porque el judío queda mal. Además, está, pues, pintado como una persona muy cruel, interesada, que maquina, que se alegra de las desgracias de los demás, etcétera, etcétera. Bueno, pues, en ese sentido, sí que se puede decir que sí, que es racista. Y no solamente por la visión de los judíos, sino también porque, mira por dónde, cuando aparece el príncipe de Marruecos, pues, también se le hunde en la miseria. Podría haber elegido a un noble de otro país, pero no, no, cogen a un musulmán. ¿Cómo? ¿Cómo va a casarse un musulmán con una noble europea? No, hombre, no, por favor. Esto al público de la época le tuvo que gustar muchísimo. Pues, en ese sentido, la obra es racista. Pero es racista porque era el signo de los tiempos. No es que Shakespeare fuera racista contra los judíos, sino que la sociedad toda, completamente, era racista con ellos. Cualquier desgracia que sucedía en la época se les atribuía a ellos. Las peces, las enfermedades, las catástrofes naturales. En España se les expulsó. Los reyes católicos se expulsaron a los judíos en la diáspora. Y, además, eran la raza maldita porque habían traicionado a Jesucristo. Con lo cual, pues, era normal que en esa época se tuviera este punto de vista. Pero, ojo, ojo, porque es racista, sí, pero con un pequeño matiz. En la obra, Shylock hace un monólogo, que ahora os voy a leer, en el cual se reivindica a sí mismo y lo que hace es decir que, al fin y al cabo, él es un ser humano como cualquier otro y que está a la misma altura que los cristianos. Y, entonces, también podemos interpretar, en un doble sentido, que si las distancias, las barreras religiosas entre los cristianos y los judíos, bueno, se podían derribar, también se podían derribar entre los anglicanos y los católicos. Así que, también, en cierta forma, es una forma de reivindicarse el propio Shakespeare. Voy a veros este famoso monólogo y que hace que, bueno, pues, en pocas frases, con este monólogo y en sus pocas apariciones, Shylock sea verdaderamente el protagonista de esta obra. Se encuentra Shylock con un compañero y le pregunta el compañero, bueno, pero, ¿por qué tanto interés con quitarle una libra de carne a Antonio? ¿Qué vas a hacer con ella? Y, entonces, Shylock le responde esto, dejadme que me entone un poquito, el compañero, ¿qué vas a hacer con la libra de carne de Antonio? Y Shylock responde, la usaré como cebo de peces, si no alimenta a nada más, al menos alimentará mi venganza. Me ha humillado y me ha hecho perder medio millón. Se ha reído de mis pérdidas, se ha burlado de mis ganancias, ha hecho escarnio de mi pueblo, ha impedido mis negocios, enfriado a mis amigos, alentado a mis enemigos. ¿Y por qué razón? Porque soy judío. No tiene un judío manos, órganos, cuerpo, sentimientos, afectos, pasiones, no nos alimenta la misma comida, no nos hieren las mismas armas que a un cristiano, no sufrimos las mismas enfermedades, no se nos cura igual que a ellos, no nos calienta y enfría el mismo verano y el mismo invierno, si nos pinchan, no sangramos, si nos hacen cosquillas, no nos enreímos, si nos envenenan, no nos morimos. Al fin y al cabo, somos todos seres humanos, a pesar de las diferencias que puedan haber y todos somos iguales. Entonces, decir que el mercader de Venecia es una obra racista, antisemita, bueno, sí, pero depende de cómo lo interpretemos. Y, bueno, pues ya creo que ya está casi todo dicho. De hecho, remarcar que en esta obra es importante un par de cosas. La legalidad de los contratos, el cumplimiento de la justicia, que, ojo, aquí no es un rey como suele suceder en casi todas las obras, sino que es el dux de Venecia, el gobernante de una república. Y también es importante el hecho de que las apariencias engañan, y esto tiene que ver con la prueba de los cofres. No es oro todo lo que brilla, y ojo con la visión de quedarse con lo que es mejor o peor. Las apariencias engañan. Y ya para terminar, pues un par, dos o tres referencias sin filas. Además, el mercader de Venecia ha sido interpretado, llevado al teatro infinidad de veces, y hay una versión bastante cercana en el tiempo, que es muy interesante, una que está protagonizada por Al Pacino, y también aparece, bueno, Al Pacino como el mercader de Venecia, el mercader, no, el judío Shiloh, y en la que aparece también, pues, Jeremy Irons y Joseph Fiennes. Es una adaptación bastante buena e interesante, y con una música fantástica y fabulosa de Jocelyn, de la dama Jocelyn Puck. Una adaptación que os recomiendo vivamente. Y un par de referencias más. Justo cuando he leído este monólogo, nos recuerda un poco cuando dice, bueno, los judíos, si nos pinchan, no sangramos, si nos hacen cosquillas, no nos reímos, si nos envenenan, no nos morimos, somos humanos. Pues, nos recuerda un poco a lo que dice el hombre elefante, en la película de David Lynch, cuando Joseph Merritt, el monstruoso hombre elefante, grita aquello de, soy humano, soy humano, pues, es un pequeño toque al mercader de Venecia. Y la última referencia, que para alguna gente me ha dicho que les había pasado desapercibida, es la que aparece en la película Seven, la película de David Fincher. Creo que es el tercer pecado, es el de la avaricia, cuando a un abogado se le ejecuta en su despacho y se lo encuentran en posición fetal delante de una balanza y completamente desangrado. Y bueno, en el suelo se escribe avaricia con su sangre. ¿Por qué? Porque se le exigía que él mismo se extrajera una libra de carne y que la pusiera en la balanza. Eso es lo que le tenía que haber sucedido a Antonio. Y en Seven lo tenemos, la avaricia del abogado. Ah, amigo, extraite tú mismo una libra de tu carne. Lo hace mal y muere. Bueno, esto es una cosa que se le pasa por alto al detective Mills. Bueno, amiguitos, pues esto es todo. Espero no haberos aburrido demasiado y que os haya gustado o que os haya sido útil esta videocrítica. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente, amiguitos.